¡Honjaldre de setas con jamón y queso! Comenzamos con las verduras, picando bien fino el puerro. La cebolla, tres cuartos de lo mismo, bien picadita. Pochamos ambas en la sartén con un poco de aceite de oliva virgen extra. Salamos y removemos, que se vaya cocinando poco a poco. Y mientras, laminamos las setas bien finas, agregándolas al sofrito de puerro y cebolla. Añadimos un poco de romero fresco, sal, pimienta negra y un chorrito más de aceite de oliva virgen extra. Removemos y cocinamos. Por otro lado, cortamos taquitos de jamón serrano y añadimos a la sartén. ¡Jo! Vaya sartenada jugosa y sabrosa nos está quedando. Añadimos una cucharada de harina y la cocinamos. También un toque de vino blanco y removemos de nuevo. Ahora vamos agregando la leche evaporada poco a poco, hasta que veamos que el conjunto vaya ligando. Que no haya mucho exceso de líquido, que luego vamos al hojaldre y lo sufre. Dejaremos que se cocine y luego que se enfríe, que todos los rellenos deben entrar a la masa en frío, recordad. Y mientras, cortamos la medida del hojaldre que necesitemos con forma de rectángulo. Pintamos con huevo los cantos de la masa, cortamos una tira fina de hojaldre y la ponemos en los cantos. Tenemos que hacer un marco alrededor de la masa para que el relleno no se desborde. Ahora pinchamos el interior de la masa con un tenedor. Una vez frío el relleno, lo ponemos en el interior del marco que hemos hecho en el hojaldre. Horneamos a 200 grados durante unos 15 minutos. Mientras, hacemos unos huevos de codorniz a la plancha. ¡Uf! ¡Qué viejo uno y cómo mola! Cuando haya subido y esté doradito el hojaldre, sacamos del horno. Emplatamos coronando con unos huevos de codorniz y unas nubecitas de queso gorgonzola. ¡Pedazo de receta! ¡Buen provecho! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!